Estamos en estos momentos aquí en la zona de la calle Luis Felipe de Solar y podemos apreciar un herido tras una volcadura de una moto en este sector de nuestro distrito en calle principal donde el tránsito sin duda se incogestiona es una señora al parecer que está siendo retirada de la mototaxi personal que viene a, sobre todo, a poder auxiliar a los heridos estamos viendo a una señora, vamos a ver, parece que es una señora o un señor, vamos a confirmar bien, una señora parece vamos a ver, hay testigos aquí que están alrededor de esta unidad de mototaxi una persona que está siendo auxiliada y se pide la atención del caso de la calle Cruz de calle Luis Felipe de Solar con Mariscal Cáceres y León Soprado, una zona realmente congestionada vamos a ver a la señora que está en estos momentos parece que es conocida la señora ¿Viste, viste? ¿Cómo fue la señora? la señora Isabel Vázquez, lamentablemente ha sufrido un accidente junto con otra persona con su esposo Lucho, Lucho, Lucho Nario la señora Isabel Vázquez que ha tenido un accidente con su esposo el señor Lucho Vázquez, Lucho, el señor Lucho, ¿no? sí, sí, su esposo Lucho ¿Lucho qué? el Lucho Nario Lucho Nario, el señor Lucho Nario llevándose a la persona herida en una unidad de lo que es patrullaje integrado ahí está la señora llevándose, ha quedado sentida ya viene rescatándola a la persona ha sufrido alguna leve herida seguramente vamos a ver, aquí está el patrullero el patrullero, el patrullero va a venir a esta zona para llevarse al herido otra persona de edad dos personas de edad cuya volcadura de la mototaxia provocó un accidente en esta zona muy congestionada donde la gente se está casualmente reuniendo en este sector el señor, está algo dolido, podemos verlo ahí está el señor, está siendo retirado hacia una unidad, hacia la unidad respectiva hacia la unidad de la policía de la policía de Chancay que va a retirar al señor hacia lo que es hacia lo que es el hospital de nuestro distrito para la atención del caso ahí viene una ambulancia ahí viene una ambulancia la ambulancia parece que el señor está sentido de su hombro está siendo auxiliado por inspectores del tránsito así como también llega una ambulancia del hospital de Chancay para poder atender a esta persona que está herida tras este accidente de un mototaxi que al parecer está volcado en esta zona muy congestionada de tránsito en la zona de calle Lífero y Pérez Solar con cruce de avenida Mariscal Cáceres y León Soprado ahí está el señor ya yéndose por sus propios medios hacia la ambulancia para poder ser trasladado hacia el hospital de Chancay también para la atención del caso la moto que ha sido accidentada ha venido en su ruta normal pero ha venido una moto de la plaza de armas hasta acá hacia el cruce y decía que se ha cruzado en el camino y ha provocado el accidente entonces el otro viene así contra la chucao entonces el otro moto se fue a la fuga ¿Usted sabe de qué empresa más o menos? no, es en particular no tiene, no, no, no ¿Ha sido pirata? pirata ha sido en vez de ayudarle se fue a la boca ¿Usted fue a la fuga? sí se ha ido para arriba ¿Qué color ha sido más o menos la moto? la azul ¿azul también ha sido la moto? sí ¿es el tapado? sí